¡Hey! ¡Hola a todos, gente! ¿Dónde estáis? ¡Soy me dice que lo he visitado por aquí de vuelta por el canal! En un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy, gente, os traigo un vídeo en el cual, pues, me pasó hace una semanita por ahí Me pasó algo bastante increíble, lo cual todo el mundo me empezó a decir Era hacks por el chat Estaréis viendo por aquí seguramente los comentarios del directo de ese momento Vais a flipar con lo que vais a ver No sé si habréis visto esto alguna vez, que lo haya hecho alguien Porque es algo muy raro, en plan, me salió sin querer Y, eh, nada, vais a flipar en el vídeo, que no es Se agradece muchísimo si dejáis un like en el vídeo y os suscribís al canal Que estamos en la recta final para llegar al millón de suscriptores Y, pues, eh, me encantaría, pues, llegar, pues, antes de que acabe el año 2020 Sería increíble Y nada, gente, espero que os guste muchísimo el vídeo Seguidme en Twitter, Instagram y Twitch, que me llamo MrCreelo10 Y, pues, nada, nos vemos en el siguiente vídeo, gente ¡Chao, chao! Se hago primero, así que me la juego Me han dejado chafado contra una pared Perfecto O sea, es impresionante cómo funcionan las físicas aquí, tío Sí, tío, a veces Han tapado nada, nada, creo que no entro, eh Tari, como están yendo las cosas, creo que no entro Es la primera cosa, no pasa nada Vale, son las dos de la derecha Ok, ahora es esa Vale, ese tío se nota que ha visto Que ha visto en vídeos en YouTube, eh, no sé Vale, perfecto Nada, nada, hay una bola de gente aquí Fuah Ok Vale, creo que llego bien Sí, llego bien Vale Joder, tío Es que Eh, ni he saltado una vez y me he caído para abajo Porque me he chocado con uno Uff Yo A poco he estado de que me tiraran Te veo No me caigo Uy Me he enganchado mal ahí Ahí no se llega Ah, no se llega No he intentado Perfecto Hay que ir por la Izquierda, yo creo Debe ir por aquí No, nos tiran Nada, tío Nos caemos Había mucha peña en ese Vale, bien Vale, puedo llegar antes por aquí Pero la suerte Perfecto Buah, liada Liada por aquí Ahí ya el típico listo Perfecto Muy bien Paso, paso Dios, qué justo Vale Perfecto Bueno, al final he llegado bien Sí Al final he llegado bien A ver Por aquí Ahora subo yo por aquí Vale Eh Yo he salido en segunda fina Pero bueno A ver si me dejan hacer el salto este A mí ese salto no me la juego Vale Me ha dejado Es que prefiero eso No me la juego Y ya está Y paso seguro Me han tirado Me tiran a mí Es que en cuanto estás el pelotón ahí delante Se acabó Vale Bien El típico intentando El típico intentando Estaba más o menos Estaba el típico intentando el truco del martillo Y que no me dejan hacerlo aquí Hay 80 personas Haciendo esto Ah, tío Alguno más Según la fiesta Uno y dos Ahí está Bueno, fin Espera, espera Que a ver si te salía a ti Y ya me he puesto yo Ah, ya Joder Ya estoy Eh, amigo Uf, que susto Hola Hola Eh, bueno Pues nada Pues más Oh ¿Qué? 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 ¿Ves lo que digo? ¿Qué? 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 Eso a mí no me pasa Tú Se han notado los hacks No ¿Qué hago? ¿Chad? No, no, no Se han notado, se han notado Tú, tío ¿No lo has activado, no? ¿A tiempo? No, tío No te creo, tío No, no lo has activado a tiempo Se me han notado, tío Hay gente que te ha echa para un juego Bueno, para varios Pero encima Encima El juego te ayuda El juego ¿Hay algo? Que te ayuda ¿Qué ha sido eso, tío? Se me notan los hacks A mí me ha parecido haber un dorado Pero creo que lo han cogido No sé No sé Pero igual me he tomado muy bien ¿Dorado al medio? ¿Lo puedo pillar? Me lo he pillado Lo tienes 61 Podemos hacer récord Mi récord son 75 Bueno, no sé Bueno, ese puede Vamos muy bien 64 65 Vale, vale, vale Vamos muy rápido Si pillamos un dorado más Vale, tengo otro 69 Nah, tío No lo vamos a superar 71 ¡Oh! Y había un dorado ahí, eh Un segundo más Y lo podía pillar, creo ¿Cuántos somos? 11 Bueno 12 Siempre es uno más No te cuento No te he empujado yo, ¿no? No ha sido uno con un gorro amarillo Vale, vale, vale Vale O sea, me ha cogido uno Y nos hemos caído dos capas Los dos Jugando O sea, no No tengo el capa no No sé dónde voy a bajar Le han quitado todo O sea, tengo que irme a la capa O sea, podría haberme quedado en capa lila Pero Es que quedaban dos Dos zonas amarillas No quedaban nada Mira ¿Tienes por ahí mucha zona tú? ¿No es por ahí? Creo que sí Creo que ha caído uno por aquí ¿Lo estoy escuchando? No Vale Estoy un poco regular ahora mismo Para caer en otro sitio Vale Vale, el gororo Vale No pasa nada No podía caer en otro, tío Vale, tengo que hacer esto No, no lo tenía que hacer Ostras, vaya liada Hasta abajo Hasta abajo El del amarillo Podría haber acudurado Pero quería alargar más en el tiempo Mi 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 esa Vale, creo que puedo ganar Si bajo Si bajo Y voy cortando todo esto de aquí En rollo Esta dos afuera Vale Sí, lo tienes Ahora Voy a cortar Esto de aquí No, ya está Ya está, gana Bien, bien, bien Buena, buena, buena It's true, opo Gracias por el prime Muchas, muchas gracias por la sub Thank you Locolufe Gracias por el prime También Bienvenido Muchas, muchas gracias Vale Uh-huh Gracias por ver el próximo